¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada miércoles vamos a abrir cajas, en este caso una croma buscando nuestro primer rubi zafiro. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Vamos a seguir con la fiebre de las cajas croma. Os recuerdo chicos y chicas que es donde te pueden tocar cuchillos Doppler. Que como sabéis si os toca el pattern de la suerte será un rubi y zafiro valorado en miles de euros. Bueno, también hay otro pattern que alguna vez os he hablado de él que es el Black Pearl. Que de hecho es el más difícil del juego. Pero no es el más querido porque el zafiro y el rubi se ven muchísimo mejor chicos y chicas. Bueno, una rosa, nada nada mal para empezar chicos y chicas. Así que vamos al lío. Como digo, hay una enfermedad, una locura como queráis llamarlo con las cajas croma chicos y chicas. Hay varios streamers haciendo series buscando su primer rubi o zafiro. Pero Stacks ya lleva tres o cuatro. Yo como digo, y esto no, o sea, esto lo creo de verdad. Yo cuando me tocó la Dragon Lore Souvenir gasté toda la suerte que este juego me puede dar. Chicos y chicas, Gaven dijo, bueno, tú ya has recibido suficiente titán. Así que no te vamos a dar nada más importante. Y bueno, después está Martín que ha abierto 100.000 cajas el pobrecillo. O sea, la puta locura que como siempre conté de Stryke. Pero en nuestro caso, como digo, no hemos tenido la mayor de las suertes con los cuchillos. Un pattern rubi y zafiro que es muy, muy valioso. Y si sale Soul C2, evidentemente lo será más. Porque visualmente chicos y chicas, va a ser sensacional. Yo el cuchillo que tengo, el zafiro, como sabéis lo conseguí, bueno, lo conseguí comprando. En una página muy antigua, recuerdo, hace un montonazo de años y no lo he suelto. Y menos mal que no lo he soltado o ha sido de las pocas cosas que no he soltado. Porque mirando un poquito, a ver cómo puedo mejorar mi inventario. He visto, chavales, madre mía, cómo están los precios. Os dije, es un buen momento para comprar. Porque evidentemente Soul C2 la cosa subirá. Pero es que ya está caro de por sí. O sea, ya, no sé si es un buen momento. Con Soul C2 es que se va a revolucionar todo. A lo mejor meses, años después de Soul C2 será el mejor. Porque ya la gente no tendrá tantísimo hype. Veremos, veremos chicos y chicas. Porque evidentemente si tuviera una bola de cristal sería mucho millonario. No hubiera vendido ese inventario que tuve por un coche que ni llegó. Un coche que ni llegó, que cada vez que lo recuerdo. Fíjate que pocas veces en mi vida habré faltado a mi palabra. Pero cuando me ofrecieron el coche y me dijo Stax, me dijo Stax, me dijo Blas, te están timando. Bueno, timando no. Me dijo, te están pidiendo bastante más de lo que vale realmente fuera de ahí. Y yo, lo voy a decir él. Yo le dije, es que faltar mi palabra me duele mucho. Y dije, ya, pero más tonto quedará si te roban tanto dinero. Era una auténtica barbaridad la diferencia. Y dije, bueno, nada, te haré caso, titán. Y luego él se compró el Lambo, ¿eh? Luego él se compró el Lambo. Eso sí, le salió bien de precio, le salió a muy buen precio. Y cómo ruge el puto coche, ¿eh? Cómo ruge. Yo ahora comí Cupra Formento, chavales. Está aquí en Andorra, como sabéis, humilde. De hecho hay un Cupra. Que no sé si lo habéis visto en TikTok. Que tiene... Es Otaku. Tiene dibujitos ahí, su vinilito. Y la verdad es que da envidia. Yo como sabéis, dije, bueno. Solo hay que ver mi background, ¿no? Lo que tengo por aquí. Tiene a Deku de Boku no Hero. Tiene a Zero Chu. All Might. Es una puta pasada. En medio del Gris. En medio del Humilde. Pero como digo, chicos y chicas. Es que, joder, cuántos años llevo abriendo cajas. Pero en fin. Vamos a hablar de otro tema. Como sabéis, cuando abro caja me gusta hablar un poquito de la situación actual de Counter Strike. Como sabéis, está disfrutando la serie Pro League. Primera semana, primer grupo. Elena V Vitality. Qué puta locura de grupo. Por el amor de Dios. Un Taegu que está a un nivel sensacional. Yo lo dije. Taegu está jugando muy mal, muy mal, muy mal. Pues ya lo hablas. Cállate la boca que ahora voy volando. Le hizo un MVP Diff a Simple de Locos. Top 1 Vitality, creo. Sin perder ningún partido. Sensacional. Esta semana es el grupo de heroic. No, de heroic, sí. De heroic de FaZe, si no me equivoco. La semana que viene será la de Zumpayus en ENCE. Que lo seguiremos muy, muy de cerca en este canal. Intentaré haceros updates lo más pronto posible. Y luego ya, última semana de septiembre, si no me equivoco. Movistar Raiders. Que evidentemente, chicos y chicas, tienen que dar un step up. Porque se han quedado fuera del RMR del Major. No van a ir a Brasil. Y por lo tanto, yo creo que sin lugar a dudas necesitan una alegría. Estamos hablando de un equipo que ha estado en el top 7 del mundo. Y que no está encontrando su estilo, ¿no? Después de la salida de Zumpayus. Muy criticada por muchos. Y muy comprendida por otros, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que... Oye, él dio una oportunidad. La pilló. Y evidentemente, ENCE es un equipo contra el AST de la Ley. Es un, si no me equivoco... ¿Llegó a ser finalista de Major? Yo creo que sí llegó a ser finalista de Major. En Katowice. Que de hecho, ahí estaba yo contra... Rally, si no me equivoco. Creo que sí llegó. No sé si fuese mi finalista o finalista. Pero ahí estuvo. Creo que sí llegaron. Bueno, con el Easy Forense, ¿no? Y esa famosa canción. Que fue una absoluta maravilla. De las mejores canciones. Que, por cierto, no hablen mucho del tema. Pero pusieron una canción de un youtuber. Están poniendo pegatinas de Tense, en este caso. Ahora ponen una canción de un youtuber. Yo alucino con Valve. Porque en su puta vida ha hecho colaboraciones con streamer. Y ahora, de repente, pasa esto. Pero bueno, lo de Tense no sé si llámalo colaboración. Porque un pibe creó la pegatina y se ha quedado el dinero. Que yo sepa, no le han dado nada al pobre Tense. O sea, que si fuera él, la verdad, estaría un poquito tristón, ¿no? La situación es algo complicada. Bueno, eso fue cuando se lo comenté. Espero que le haya donado. Yo que dé unas poquitas suscripciones. En fin, chicos y chicas. Caja croma. Caja que vale 80 céntimos cada una. Me he gastado más de 50 euros en caja. Más de 120 euros, más o menos. Unos 170. Y no nos está dando nada. Evidentemente son cajas que ya os adelanto. Tendría que tocar el cuchillo sí o sí para sacarle rentabilidad. Y si te toca, evidentemente, la cántico de fuego. Factory new, statra. Factory new, ganas también dinero. Estamos hablando de una situación muy complicada. Es que yo no sé cuánta probabilidad era el cuchillo en comparación a la roja. Pero poquito más o menos. Porque esta caja la ha abierto cantidad de veces. Y os puedo decir que me he llevado esto de cántico de fuego. Aún la estoy esperando. Me gusta mucho. Hasta que salió la Welcome to the Jungle. Que es una M4-1S muy similar. Pero en cuanto a colores, digo. Pero me parece bastante más bonita. Tengo que reconocerlo. Pues nada, nos vamos con las rosas, chicos y chicas. Nos quedan 6 cajitas. Y esto se puede convertir en una serie si os gustaría. Porque TDM G-SUV, por ejemplo, que es muy conocido en la escena inglesa. Inglesa también está haciendo la apertura. Lleva más de 1.000 cajas. Y se ha comido más de 1.000... Bueno, ha sacado como 12. O sea, no sé cuántas cajas ha abierto en total. Vi un capítulo que abrió 1.000 y sacó 2 o 3 cuchillos. Pero la cosa está tiesa, ¿eh? Conseguir un Rubi y Zafiro, como digo, es loco. Es muy loco. Y Stax es el rey loco, ¿no? Porque ya ha conseguido... No sabría si yo 3 o 4. Lo cual es un auténtico hito. Ok. Vamos a hacer la de Stax. En las dos últimas jajas, chicos y chicas. Una. Y... ¿Te imaginas que aquí sale un cuchillo? No. La verdad que no. En fin. A la suerte. Lo que hay, chicos y chicas. Pero bueno, con esto me despido por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.